Arrolla la sed. El tercer penal en este primer tiempo llegó a buscar la pelota Abel Hernández con Novik. Novik a destiempo aparentemente lo tocó, y digo esto porque en el golpe de vista no lo vi tan claro. Penal marcó el árbitro para Peñarol. Sí, lo que sucede es que Novik no lo ve a Abel Hernández. A Abel Hernández le aparece por detrás, la pelota pica, y cuando le va a pegar, cuando la va a restar, ahí impactan la pierna de Abel. Y ahora la garra de la joya, Abel Hernández, el número 9 de Peñarol, que en la semana se habló que se iba, que no se iba. Se queda Abel, y vamos a ver si debutan las redes con el carbonero. Toma carrera Abel Hernández, brazos en jarra. Camina Leodán González en el borde del área grande, acomodando a los jugadores. Aguante un poquito, le está diciendo Abel Hernández, seguramente espera por la revisión un poco más profunda. Ahora le dice que juegue y va a ir Abel. Ahí llega Abel, tiró mal, rebotó, gol. Gol. De Peñarol, Abel Hernández. Qué mal, remató el penal. Pero la fortuna en el rebote, le dio otra oportunidad y ya sin el arquero prácticamente, Abel Hernández empujó la pelota para marcar la apertura. Abel Hernández, Peñarol pasa a ganar 1 a 0 sobre Boston River. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y cuánto se hizo desear este gol? Por varias razones. Primero por el penal que erra Arezzo. Luego por el penal que erra el propio Abel. Tiene la fortuna de que la pelota le queda servida en el rebote y logra colocarla. Y va allá, contra el rincón, a gritarlo, a desahogarse. ¿Y por qué cuánto demoró este gol? ¿Cuánto demoró este grito de gol? Por todo lo que sucedió en la semana alrededor de Abel. Que me voy, que me quedo. Y acá está, para morir en ventaja el carbonero. Y el desahogo que comentaba, seño, ¿no? Con lágrimas en los ojos en el festejo del gol. Allí sobre la tribuna Henderson, la dedicatoria y la emoción del número 9 carbonero. El primero de la joya, con la camiseta amarilla y negra.